El diputado a la Asamblea Nacional, Abelardo Díaz, anunció que acudirá este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia para introducir un documento de amparo debido a que no fue notificado formalmente de su inhabilitación política, sino que se enteró por la página del CNE cuando iba a postularse como candidato a los comicios parlamentarios. Acabo de conversar con el rector Luis Emilio Rondón y me ha informado vía telefónica que la inhabilitación es por orden de la Contraloría y que la inhabilitación es por 10 años y 6 meses. 10 años y 6 meses. Oye, yo no he matado a nadie, eso se lo puedo asegurar. Aseguró que el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, está involucrado en estas actuaciones por parte de la Contraloría General de la República. Desde hace aproximadamente 22 días, este rumor empezó a rodar a través de las redes sociales por parte de quienes forman los cargos de dirección del gobierno del estado Táchira y por parte de sus funcionarios más allegados. El también dirigente del Partido Social Cristiano, Copey, manifestó su apoyo a todos los candidatos de la unidad democrática de cara a las elecciones parlamentarias. Yo hago votos para que la problemática planteada en las últimas horas con mi partido pueda resolverse, que haya la inteligencia, que haya la capacidad de diálogo y de raciocinio para que entre los sectores involucrados en este problema de índole judicial y la mesa de la unidad, en las próximas horas se pueda llegar a una solución, se pueda llegar a feliz término y mi partido pueda también postular candidatos a el Parlamento Nacional. Yo considero que la unidad Copey no es unidad. Díaz pidió a las autoridades de la MUD que consideren al diputado Homero Ruiz Vivas para que se postule en su lugar por el estado Táchira. Para ver TVNoticias.com, Angélica García.